Dile que se deje de cosas, que ya tú no sientes mariposa Y el viento sigo sigue insistiéndote Y tú queriendo que yo te despierta Sigue fingiendo Dile que voy a ir al trabajo mientras en casa te lo inyecto Sigue fingiendo Mejor que ni se entere, sabe que los míos van pa' adentro Chingar contigo es de lar Ya tú sabes la señal, yo no tengo ni que hablar Vamos a cambiar al spot Por si acaso te sigo y tengo que meterle con la glow Ya estamos solos y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Te la voy a echar en la boca Ya estamos solos y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Yo voy a venirme en tu boca Vamos a dejarlo en secre pa' quitarte los victorias Y tú a toque no se pico, lo mando a la gloria Yo sé que a ti te corre cuando yo te lo introduzco Y es cuando yo más me luzco Vamos a repetir la historia y nos vamos pa' condado Trajo una set de creepy Si quieres nos grabamos Hacemos un video X Baby te ves explícita de sotis Pero te ves más rica cuando te arrebata Cuando estás naughty Pesita que espera Ya estamos solos y no te le echo afuera Llevo tiempo con ganas de chingarte Vamos a hacerlo baby dime que espera A ti te gusta ser pelo de halo Yo voy pa' adentro como el peine con la pala halo Ese cabrón no sabe que yo soy tu nene malo Y tú eres mi pieza favorita como el chiste del palo Nunca te has suelto en que de noche tú duermas con él Lo de nosotros es tóxico y difícil de entender Me ya quemó porque me tiene otro nombre en el cel Mami ya vi dejo rozándose toda la piel Cuando te bañé Llama por FaceTime Con malas te da en la cámara Tú eres tranquila y yo te daño Vamos a chingar ahora mismo dentro del baño Que ya estamos solos y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Te la voy a echar en la boca Ya estamos solos y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Yo voy a venirme en tu boca Enfrenes y bebé yo quiero tocarte Besarte parte por parte Es que mi cama me trae recuerdos De cuando chinga vamos dentro de la pala Ay Te gusta que te hable sucio Sí Que baje tu cuerpo de excursión Sí Poco a poco beso tus labios Te agarro por las cinturas y afirmo tu pelo lacio Yo Sí Accesorio todo exclusivo Bulk Cari Te como mirando la torre En París La cama te lleno con pétalos En la mesa está el champán Y lo traje pensando en que te gusta a ti No te pongas nerviosa Sé que te gusta el artista También que buscan estas prendas Parezco en revistas Te pongo pa' la pared Cuando me bailas Yo sé que a ti te calientas Que no sepa si él O la quinta Ya estamos solos Y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Te la voy a echar en la boca Ya estamos solos Y voy a quitarte todo Qué rica te ves sin ropa Yo voy a venirme en tu boca Ya Ya Ale Roo Yeah Chau, chau.